Hola amigos, nosotros somos Los Potritos y este es nuestro homenaje para el Diego. En una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir. A la humilde presión, enfrenta la adversidad, con el afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una suya inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. Grande Diego En una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir. A la humilde presión, enfrenta la adversidad, con el afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una surda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. A la mano de Dios, para vos, para vos, para vos. Hubo alegría en el pueblo, regó de gloria este suelo. Llevo, llelo, llelo Olé, 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 olé Llevo, llego Olé, 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 olé Llevo, llego Y a poco que debutó La doce fue quien corrió Sus sueños tenía una estrella Llena de gol y gambetas Y todo el pueblo cantó Nació la mano de Dios Hubo alegría en el pueblo Rego de gloria este suelo Rego de gloria este suelo Rego de gloria ¡Te quiero, Diego! ¡Te quiero, Diego! ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!